Unas mojarritas Chequense Toda madre Alla esta el choker Choker Una mojarrita Con pura leña Al carbón Esta bien caliente Si vayas yo no en París De cuánto pesa mi vida Que si en mi casa soy feliz Que si en la niña es que oro es Que les importa Usted que aporta Así Ya conviene A mí ¿Cómo ven o qué? ¿Quieren o qué? ¿Para cuánto está como a 100 o qué? Ay wey 108 Gracias Está muy caliente Pero Tenemos unas Pash Tecnico Situatio Tecnico Situatio J París Con el choker Saludos ¿Para dónde choker? Para el cerro Para el cerro De allá De Las brujas De allá De Guanajuato O de dónde De ¿Para dónde? ¿Para el palayote? O para el gavilán Wey Saludos 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 para la tijera Y para Paseo al alto ¿Para qué será esto? Puro Guanajuato Con el choker Con el choker Ya 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 está Ya ya está JPL JPL